Gracias, gracias compañeros en estudio, felices de estar ya en Guanaja, estamos exactamente en el Cayo, donde está el centro de Guanaja, o sea toda la zona comercial, ustedes pueden ver todo el movimiento que hay aquí a esta hora, vamos a conversar con la gente rapidito, ¿cuál es su nombre? Carlos Dixon ¿Cómo está? Muy bien Saludos a las cámaras de HCH, a toda la gente que nos está viendo Mis amigos de más allá Welcome to Guanaja Welcome to Guanaja Que vengan a conocer Guanaja Come and see Guanaja someday Hermoso, un paraíso tropical Así que Aquí se disfruta, se goza y se baila Todo el día ¿Cómo se baila en Guanaja? ¿Cómo se baila en Guanaja? La chachachala Gracias, ¿cómo, cómo? Gracias, voy a seguir avanzando porque quiero mostrarles de manera rápida todo el movimiento que hay en Guanaja, el comercio, aquí están los niños también, las personas trabajando en los diferentes establecimientos con la venta de comida Las pulperías, la venta de ropa también que están por acá Pero, me encanta porque en Guanaja tenemos la mejor señal Desde que yo llegué, a mí no se me ha ido al internet, compañeros Porque nosotros sabemos lo importante que para ustedes es estar conectados, igual que para nosotros en todo momento y en todo lugar Por eso confiamos en Tigo, el poder estar conectados en cualquier lugar del país para tener la mejor señal, para poder realizar videollamadas, enviar mensajes Desde cualquier parte del país y Guanaja no es la excepción Porque tenemos la mejor señal y mayor cobertura contigo Tigo en todo lo que te mueve Vamos avanzando Bueno, este es el ambiente ahorita aquí en Guanaja La gente realizando sus labores cotidianas Trabajando Buenas Y pues la gente realizando sus labores Vamos a ingresar a uno de los comedores Porque ya a esta hora muchas personas vamos a buscar comida Y nosotros en cámaras de Gerson Ávila También vamos a ir a buscar que comer aquí en Guanaja Un paraíso tropical, definitivamente que sí Donde muchos hondureños, como la mayoría, trabajando, buscando la manera de salir adelante Buenas, permiso Hola, buenas, aquí están las amigas Buscando comida, voy a platicar con ellas Hola, ¿cuál es su nombre? Nessi Nessi, ¿de dónde viene? Soy de aquí ¿De aquí, originaria de la isla? Sí ¿Se viene a comprar ya algo de comer? Sí, unos pastelitos para desayunar Unos pastelitos para comer, muchas gracias, bella Voy a ingresar para platicar con la amiga que está aquí trabajando Y me voy a venir por este lado de acá Ella está en plena faena Así que nos vamos a meter para platicar con ella Cómo está la venta, el precio de la comida También recordándoles que en Guanaja Pues los precios son un poco más altos Porque cuesta, bueno, el trayecto de traer los alimentos hasta acá Hola, amiga, ¿cuál es su nombre? Lidia Esperanza Doña Lidia, perdón que le interrumpa Viéndome para la cámara, hermosa Yo sé que está trabajando Regálenme dos minutitos Doña Lidia, ¿cuál es el menú que ofrece para el público? Eh, tenemos baleaditas preparadas, sencillas Eh, tortillas con quesillo Quesadillas de pollo Eh, hamburguesas Tajaditas preparadas ¿Tenemos un horario especial por la temporada de verano? Normal, a las seis ¿De qué horas a qué hora va a estar trabajando? De seis a seis De seis a seis, la invitación a la gente de Doña Lidia para que venga a conocer Guanaja Que conozcan Guanaja, aquí todo es muy bello, tranquilo Eh, no hay gente mala Todos somos buenos acá ¿Aquí se disfruta? Claro que sí ¿Cuánto está el precio de la comida por aquí? Porque tengo entendido que aquí cuesta un poco más traer los alimentos Sí, eh, por ejemplo, diferente, varian los precios Digamos, una baleada sencilla vale 14 lempiras Sí, pero está bien, 14 lempiras es un precio considerable Sí, y a preparadas depende lo que quiera, 30, 35 Perfecto ¿Qué vamos a comer, Gerson? Nos comemos, pero nosotros queremos una tajadita, algo así como bien rico Un pescadito, ya lo vamos a pedir Nos vamos a quedar aquí en cámaras de Gerson Ávila Compañeros, vamos a regresar a Estudios Principales Pendientes de un nuevo contacto Vamos a ir a recorrer también la zona turística del sector de Guanaja Porque ya queremos ver mar, queremos ver playa Queremos disfrutar del calor, del sol, de este paraíso tropical Como es nuestro querido y hermoso Guanaja HCH recorriendo Islas de la Bahía Gracias a Tigo en cámaras de Gerson Guzmán Les informó Milagro Flores